muy buenas chicos bueno seguimos con el curso de respawn bueno ahora lo que vamos a ver vamos a ver justamente cómo enviar exactamente lo mismo que enviamos el digamos la lección anterior pero hacerlo programando la quiere decir enviándola un día y una hora en concreto vale vamos a utilizar el mismo modelo tampoco para alargar este vídeo tú tendrías que hacer exactamente lo mismo que has hecho inicialmente en el vídeo anterior lo único que hará vamos a hacer exactamente lo mismo pero con una variante que es la programación vale para ello voy a volver a venirme otra vez al mismo sitio que ese email marketing voy a volver a reutilizar a reutilizar este mensaje y aquí pues el asunto lo que hemos hablado en la lección anterior vale bien que lo que deberíamos de hacer al final al final del todo ya que lo hemos guardado tal llegamos aquí vale nosotros venimos aquí mira para que veáis el paso a paso vale hemos modificado ya el texto ya lo tenemos todo vale perfecto damos en próximo y nos lleva otra vez aquí vale la variante que vamos a hacer ahora para programar es que vamos a bajar abajo vale y en vez de enviar inmediatamente como lo estamos viendo aquí vamos a programarlo más tarde vale y entonces aquí se nos hable estas dos variantes una es la fecha y hora decimos vale pues lo queremos enviar el lunes día 24 por ponerte un ejemplo y lo quiero enviar a las yo que sea a las nueve a las nueve de la mañana por ponerte un ejemplo vale pues tú te vienes aquí a las nueve de la mañana y ya lo tendríamos si fuese la nueve de la tarde sería exactamente lo mismo pero con la variante de pm vale en este caso es am que es por la mañana antes del mediodía por la tarde para después del después del posterior al mediodía vale ese es eso am mañana pm por la tarde vamos creo que esto me imagino que lo me imagino que lo sabrá vale una vez hecho ya la fecha y la hora aquí tendrías que programar la zona horaria la zona horaria por inicia siempre te va a salir donde tú eres en este caso europa madrid si fuese de otro sitio pues de otro país pues tendrías otro o deberías de cambiarlo una vez que ya lo hemos hecho ya lo único que tendríamos que dar que no voy a dar porque no quiero que se programen lo mismo es programar y cogerías y lo programarías también podrías llevarlo a guardar como borradores dice he hecho este mensaje pero quiero volver a modificarle le guardo le podríamos le podrías guardar en borradores y justamente aquí arriba le tendrías vale en este caso ya le enviaríamos y automáticamente el día la hora que tú lo hayas seleccionado se enviaría este mensaje vale así de sencillo es programarlo esto de todas formas justamente cómo crear en el bono formación que te he dado cómo crear una secuencia a una masterclass en vivo te lo explico mucho mucho más en detalle vale así que nada chicos nos vemos en la siguiente lección